Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía, la querida Milvia y los oyentes de La Tartulia de Estocolmo por FM en 91.6 MHz, Radio Buchirca, hoy para Leandro Gasco desde Alicante, España, es un gusto grande saludar, reconocer y entrevistar a la doctora Marta María Herrera Osejo. Buenas tardes Marta María, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Muy bien Leandro, encantado de poder escucharte y estar en sintonía con vosotros, buenas. Bueno, muy bien, hoy se analiza Marta María mucho la cuestión medicina ligada a la tecnología, a veces deshumanización y de repente el negocio, cómo ha sido su experiencia profesional en Cuba y cómo vivencia actualmente su desarrollo profesional en España y ahí también, consecuentemente, me gustaría saber qué puedes contarnos sobre el libro Desde mi Verdad, editado por Círculo Rojo en España. Muy bien Leandro, mira, vamos a comenzar hablándote un poquito de lo primero que me preguntas a la tecnología. Yo tengo vivencias diferentes, por supuesto, en Cuba es diferente que aquí en España. En Cuba la tecnología llegaba despacio y por supuesto no a todos los centros asistenciales del país porque bueno, se priorizaba como era lógico la tecnología de punta en las cabeceras provinciales, en estos hospitales, en los institutos especializados allí también, por lo que los médicos teníamos acceso a eso pero muy controlado, o sea, no podíamos mandar a todos los pacientes a hacerse una TAP, una resonancia, era imposible. En algunos casos, ¿no? En casos muy puntuales, sí, con un argumento pues se mandaba. ¿Qué es lo que nos obligaba a esto? Bueno, independientemente que nuestra formación médica era clínica, sobre todo que la medicina clínica, el método clínico es la base de la medicina, siempre lo será, independientemente de que existan las tecnologías, pues estamos un poco que obligados a utilizar siempre este método y seleccionar los pacientes los cuales le íbamos a hacer llegar a las tecnologías del mundo. Al llegar a España todo esto es diferente, por supuesto. Las tecnologías están al alcance de todos y casi en todos los hospitales, sobre todo en clínicas privadas, incluso en los centros de salud también hay tecnologías de punta. Esto sin duda hace que el médico pues las utilice un poco con más regularidad y a veces un poco abandonando el método clínico, que es el método, el padre de la medicina. Y por supuesto ellos pensando de que hay mayor fiabilidad diagnóstica, pues ocurren dos cosas. Lo primero es que el médico sea un médico clínico y vaya como debe ser, primero por delante con el método tradicional, con el método clínico, y utilice la tecnología o las distintas tecnologías de apoyo a su diagnóstico. Y otro es que la tecnología vaya por delante, que es lo incorrecto. Eso sí deshumaniza. Pero lo que yo te puedo decir, de acuerdo a mi experiencia, que yo he encontrado aquí médicos muy buenos que utilizan el método clínico muy bien y utilizan como apoyo a la tecnología. Y también he visto casos de la inversa en las distintas instituciones de salud donde he trabajado. Por lo tanto, a mi criterio, no es la tecnología la que deshumaniza, al contrario. La tecnología humaniza, porque te da la posición de corroborar tu diagnóstico clínico con gran fiabilidad. Es el profesional el que a veces se deshumaniza, desgraciadamente, por el abuso de la tecnología. Claro. Entonces ya depende del factor humano, más del factor tecnológico. Creo que la tecnología es maravillosa si es bien usada, pero siempre debe predominar el método clínico, porque es el que te da la relación médico-paciente, la intimidad, este tipo de relación armónica, que es lo que realmente hace que luego todo lo demás funcione. Porque si no existe una buena comunicación entre el médico y el paciente, por mucha tecnología que haya, al final es un desastre. Eso es lo que te puedo decir. Muy claro, muy claro, muy claro. Y además esto tiene que ver indudablemente con una gran experiencia también y además la puesta de manifiesto de la humanidad en cada caso, atendido con los pacientes, ¿no? Exactamente. Ver al paciente siempre desde el punto de vista humano, no como es, como un objeto para diagnosticarle una determinada enfermedad. Ajá. ¿Saben? ¿Y con respecto al libro editado en España, Desde mi Verdad? Bueno, pues mira, te cuento. Este libro es mi hijo, ¿no? Es como el primer parto que he tenido yo aquí en España, que no siempre es un parto tóxico. A veces también tiene su... Desde mi Verdad es un libro de testimonios autobiográficos. A ver, existe un antes y un después. Después uno ya emigra de un sitio como lo es Cuba, o de cualquier país y se quiere insertar, ya no es emigrar, es insertarse en una nueva... en nuevas costumbres, aunque el idioma es el mismo, pero bueno, siempre hay peculiaridades. Y Desde mi Verdad es un libro de testimonios autobiográficos donde pretendo que los hechos que yo viví durante 40 años en Cuba, enmarcados en distintas etapas de mi vida, claro, sean los verdaderos protagonistas de cada capítulo y no lo sea yo, ¿no? Este libro se divide en tres partes. La primera comienza en el 2008. Ahí en el 2008 yo voy describiendo en ese momento la situación que teníamos en el país, la situación de los médicos cubanos, la asistencia a misiones internacionalistas, la carencia de los hospitales, a partir de, por supuesto, mis vivencias personales. Ya luego viene una segunda parte que es una retrospectiva que narra mi experiencia personal en África, porque yo en África estuve dos años, del 87 al 89, durante la guerra en Angola, y allí trabajé como pediatra. Y este marco, además de todas las vivencias duras que tuve allí, que son increíbles, yo y mi grupo, mi brigada médica, en un sitio llamado Malanche, en una ciudad al centro norte, allí también sucede un proceso en mí que es un proceso de transformación interior donde me voy dando cuenta de una serie de cosas, ¿no? Y mi filosofía hasta ese momento política era muy de izquierda, yo era militante del Partido Comunista, de Cuba, pero allí empezó una transformación y me di cuenta que todo no era como yo pensaba. Y también cambié mi pensamiento acerca de la revolución, o sea, ya era un poquito más transformación interior. Esto hace que la tercera parte, que vuelve al 2018, al 2008, perdón, y allí yo voy a volcar una serie de reflexiones sobre la situación de mi país, sobre la situación que ha precarizado de manera tal de que prácticamente los cubanos vivimos distintos en el mundo y el por qué, de acuerdo a mi opinión, claro, de acuerdo a mi verdad. Y esta parte termina, pues, cuando yo decido dejarlo todo, dejar mi vida entera, después de los 40 años ya emigrar es algo un poco difícil, pero se hace. Emigro a España trayendo conmigo solo mis recuerdos, mis sentimientos a Cuba, que nunca han cambiado, y todo lo que significa para mí y para la mayoría de los cubanos abandonar su querida patria. Bueno, en fin, es una mezcla de emociones únicas, duraderas, y el libro tiene, por supuesto, como centro la labor de los médicos cubanos dentro y fuera del país en las misiones internacionalistas, y sobre todo a los niños, porque yo soy pediatra y soy muy amante de los niños. Y los niños vienen a ser en el libro los mensajeros del amor más puro y genuino del mundo. Pues, hasta ahora, Leandro, mis amigos y lectores lo califican muy bien, y algunos lo consideran como una lección de humildad y de humanidad, y yo realmente no lo sé. A mí me gusta porque lo escribí, pero, no sé, a veces lo leo y digo, aquí podía haber puesto algo, aquí podía haber quitado tal cosa. En fin, ya sabes, es mi niño y lo quiero como sea, como quiere uno un hijo. Pero qué lindo, porque cuando uno escribe un libro, eso trasciende el tiempo, ¿no? Queda como un testimonio fiel, y uno que tiene la oportunidad de hablar también con muchos cubanos que están dispersos por el mundo, ¿no? Y que reclaman el tema de la libertad, de las necesidades que sufre el pueblo, de los presos políticos, este tipo de vivencia de tanto tiempo, tu experiencia, el contacto, el testimonio de tus compatriotas. Me parece muy interesante, y te felicito por el rescate de este libro que, reitero, quedará más allá de estos días, y eso me parece muy meritorio. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias. Bueno, pasemos a otra cuestión. ¿Qué recuerdas del tiempo escribiendo los guiones para programas radiales, para niños, por ahí mención, hola amiguitos, la emisora nuevitera, ¿qué puedes ilustrarnos sobre la labor literaria abocada también a cuentos infantiles y poesía? Ay, sí, sí, eso fue una etapa preciosa, ¿eh? Había una emisora radial en mi pueblo, bueno, Radio Nuevitas, una emisora que todos oíamos, o sea, era una emisora muy querida del pueblo cubano, del pueblo nuevitero, y allí había un espacio por la tarde, ya después que los niños regresaban del cole, que se llamaba Hola Amiguitos. Pues bien, yo tras pasar un curso de guionista radial, pues, me dediqué a escribir los cuentos que incluso me hacía mi abuela, que mi abuela era muy creativa en esto de los cuentos, y yo lo empecé a escribir como guiones de radio y a que se escucharan allí. Bueno, pues los cuentos aquellos, pues, pegaron muchísimo, porque como soy pediatra y era pediatra allí, conocí a los niños y tal, pues fue una experiencia maravillosa, Leandro, porque llegó el momento en que ya los niños no me veían, muchos niños no me veían como la doctora que le metí un palo en la boca y los hacía llorar, sino la doctora que contaba el cuento. Y eso fue una transformación tan grande, eran cuentos cortos pero cuentos educativos. Fue una etapa de tanta creatividad y de tanta cercanía con los niños que eso para mí fue espectacular, realmente. Y ya cuando yo iba a la consulta y llegaba el niño y decía, cuéntame el cuento de Rabimochi de colores, y entonces ya me veían de otra manera, ¿sabes? y eso me ayudó muchísimo en el trabajo y fue una etapa que adoro, esa etapa. ¡Qué bello! La adoro realmente. Los cuentos lo decías y las poesías también. Bueno, las poesías eran un poco en el tema más íntimo, o sea, yo he escrito poesía, he participado de algunos concursos literarios con algunas poesías, pero la poesía la dedicaba ya a un círculo más íntimo, a un taller literario, a un grupo de amigos, no sé, enviársela a un ser querido, cosas así, ya esto, la poesía la utilizo siempre, a mí me gusta mucho escribir, pero poesía precisamente ya es para un marco más de amigo, más cercano, más íntimo, no sé. Bueno, pero el arte está a flor de piel. Para publicar. Claro, pero el arte está a flor de piel, decía que eso es lo bueno. Ah, sí mismo, sí mismo. Ahora, Marta María, destacando la amplia formación y experiencia, vivimos días de extrema especialización, sostengo yo, en donde se añora al médico generalista, una realidad posiblemente global, pero en ese tiempo el médico generalista que conocía a la familia seguía los antecedentes del paciente. ¿Tú tienes desempeño como médico general en funciones de pediatría, posgrado, introducción a la medicina general integral, participaste, como nos decías, en la misión internacionalista en Angola, 1987-1989, contando con posgrado en medicina tropical, y quería pedirte también una reflexión sobre el valor de la homeopatía para la mejora en la salud, leí incluso que tienes una maestría modular en homeopatía ligada a pacientes oncológicos, decir también que el cáncer es un mal que afecta seriamente a la población, bueno, y lo de la maestría modular en homeopatía también ligada a pediatría, dermatología, cuestiones psicosomáticas, ampliándose un poco, a ver. Sí, sí, mira, la homeopatía tiene un valor extraordinario, Leandro, es un tipo de medicina que existe hace más de 200 años, o sea, es una medicina, pudiéramos decir, ya medicina tradicional en el concepto que tenemos nosotros de medicina tradicional en la parte de Latinoamérica, es un método terapéutico que se usa en el mundo entero, miles de médicos la practican, también lo practican en farmacéuticos con formación, es una disciplina científica, que muchas veces aquí, por ejemplo, en España, a veces catalogada erróneamente como pseudociencia, ¿no? La homeopatía es una disciplina científica que incluso la nanomedicina ahora en estos momentos está explicando sus mecanismos de acción a través de las nanopartículas. La capacidad que tiene la homeopatía, que es una medicina energética, es generar y equilibrar energéticamente al organismo, estimulando el sistema inmunológico, o sea, las defensas, regulando funciones orgánicas, y se usa y es perfecta para tratamiento de pacientes tanto agudos como crónicos. En el caso del paciente oncológico, no podemos decir, porque faltarían muchos estudios en tal sentido, que cura el cáncer, eso no lo podemos decir, creo que sería muy osado decirlo, aunque existen hospitales, por ejemplo, en la India, que sí, dicen que están especializados únicamente en homeopatía, que dicen que sí, que ellos curan el cáncer. Ahora, nosotros no podemos, de acuerdo a mi experiencia, yo eso no puedo aseverarlo, asegurarlo, pero, en cuanto a los pacientes oncológicos es una medicina ideal para el soporte del paciente con cáncer y para el soporte del tratamiento convencional. Por ejemplo, una quimioterapia que da un montón de efectos colaterales, por ejemplo, da vómitos, cefaleas, malestar, todo eso con homeopatía. Cuando un paciente sangra, un paciente oncológico sangra, la homeopatía también. Cuando hay que hacer alguna intervención de tu tipo invasiva, quirúrgica o no, la homeopatía funciona. O sea, que en oncología, aquí la utilizamos como parte del soporte del paciente oncológico. Yo la recomiendo a mis pacientes porque apenas tiene efectos secundarios, o sea, no se describe en efectos secundarios. Es accesible, no es tan cara como dicen, al contrario. Si la comparamos con los medicamentos que existen en parafarmacias o los medicamentos que no están financiados por la seguridad social en parte, es barata. Sirve lo mismo para enfermedades agudas y crónicas en los niños va genial. La homeopatía no es un placebo porque se utiliza en niños animales y va genial. Y entonces, los niños no tienen efecto placebo, sin los animales tampoco. Incluso se utiliza para el desarrollo agrícola. Ahora, fíjate un dato curioso. La NASA está planteando su utilización en los viajes interespaciales. ¿Por qué? Porque los astronautas sufren los efectos adversos de los medicamentos cuando están en el espacio. Y entonces, ellos dicen, bueno, pues, están utilizándola ya para evitarse esos efectos adversos de los medicamentos químicos. En fin, yo la utilizo como parte de mi arsenal terapéutico y obtengo con ella magníficos resultados. A veces la utilizo como medicamento único, a veces como parte de la medicina integrativa. En estos momentos estoy haciendo un trabajo muy bonito y muy serio, que es una intervención integrativa en el autismo donde la homeopatía no es que la utilice únicamente, la utilizo dentro de un contexto terapéutico. Me está dando muchísimos resultados en el tratamiento del autismo infantil. Tengo casos donde el trastorno ha sido reversible. Todos los síntomas del trastorno han sido reversibles. Incluso está ya por finalizar el libro, que solamente me faltan dos aportaciones bibliográficas, donde yo pongo los resultados y qué hago con el tratamiento integrativo del autismo. Y es genial, es genial porque tuve los resultados y yo al menos tengo resultados muy gratos usando la homeopatía. Leandro, que este puedo decir es parte de mi equipo de trabajo con la homeopatía. Vaya, qué interesante. Ahora, Marta María Herrera Osejo, sé que eres muy activa, que tienes proyectos, un nuevo libro por allí, sustentado en lo experimentado, vivenciado, trabajado. Para mí es un honor este conversatorio que me gustaría coronar con tu saludo, consejo médico y o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Sí, Leandro. Pues sí, muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar con vosotros y para esta teleaudiencia tan maravillosa. Sí, yo realmente trabajo mucho y trabajo ardo, me gusta mucho trabajar y siempre me parece que lo que hago por los niños, que es mi especialidad, es poco, ¿no? Siempre trato de buscar más. Ahora, en estos momentos pertenezco a un instituto, a un instituto internacional de disciplinas tradicionales, alternativas y complementarias, que se llama ICTAC, con sede en México, de eso, y a partir de allí, ¿cómo es la sigla exacta, la denominación? ICTAC, ICTAC, Instituto Internacional de Disciplinas Tradicionales Alternativas y Complementarias, ICTAC. Muy bien. Entonces, a partir de allí, pues pienso hacer mucho más a favor de los niños en el mundo, ¿no? Todo lo que yo pueda aportar, pues será bien. Con relación a mis oyentes, quiero decirles que opten siempre por la medicina integrativa, que es la mejor opción, porque es que la medicina integrativa ve al paciente desde el punto de vista global y no solamente como un enfermo, o sea, para la medicina integrativa no existen enfermedades, sino enfermos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que lo va a abordar no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual. Va a tener acceso al medio en que se desarrolla para poder ver cuáles son los factores que están influyendo en su enfermedad, en su proceso. Y la medicina integrativa será siempre, por tanto, la mejor opción, porque va a poner a favor del paciente todo lo mejor del saber humano de todos los tiempos. para promover y devolver la salud. Pues muchas gracias, Leandro, a ti, gracias por esta oportunidad y un afectuoso saludo desde España, para Estocolmo y para todos los radios. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, estimada Marta María Herrera Osejo, el saludo especial, el abrazo de parte de Carlos Manuel Estefanía, de Milvia y mío personal, de Leandro Gasco. Seguimos en contacto, seguimos en comunicación, lo mejor y hasta cada momento. Muchas gracias, Leandro. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.